Muy buenas tardes, compañeros, profesores. Mi nombre es Ediluana Ríos Torrea. Soy estudiante de la licenciatura en pedagogía infantil de la Corporación Universitaria del Cabrera, usando el sexto semestre del CAO, mi guía del fuerte. A continuación, realizaré mi video de exposición acerca de la inteligencia emocional. ¿Cierto? La inteligencia emocional. El término inteligencia emocional se refiere a la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar los estados emocionales de uno mismo y también de los demás. La inteligencia emocional no significa ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. ¿Cierto? ¿Cómo podemos desarrollar la inteligencia emocional? El primer paso para desarrollar la inteligencia emocional es comprender a reconocer nuestras emociones y sentimientos para luego comprender de dónde provienen y poder controlarlas. Además, la inteligencia emocional también implica saber relacionarse con las demás personas, fundamentalmente a través de la empatía. ¿Cierto? Tenemos nueve claves sobre la inteligencia emocional. Como primera tenemos saber afrontar las emociones con ejemplos, reconocer emociones básicas, saber nombrar las emociones, controlar su ira, desarrollar su empatía, desarrollar su comunicación, fomentar un diálogo democrático, importancia de saber escuchar y, por última, apertura a la exposición de emociones. Es muy importante entender que la inteligencia emocional no es lo opuesto de la inteligencia. No es el triunfo del corazón sobre la cabeza. Es la interacción de ambas. Muchas gracias.